No me bailo, yo no podía verte, yo no podía besarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte De que me sirvió quererte, mamá mía Si no podía ni pensarte, querías acabar conmigo No imaginé bastante, llegué a pensar muchas veces Mamá mía, quedé limpia al adorarte Los días que dan besitos después de un sol tan radiante En el río de nuestro amor, en nuestro amor las aguas fuertes al cauce Mi campito está muy triste, lleno por el agua mate Se pierde mi camarindo porque tú lo descuidaste En el río de nuestro amor, en nuestro amor las aguas fuertes al cauce Mi campito está muy triste, lleno por el agua mate Se pierde mi camarindo porque tú lo descuidaste No me bailo, yo no podía verte, yo no podía besarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte Música Música No me bailo, yo no podía amarte, yo no podía besarte De pena me moriría y al fin tuve que dejarte Las horas de tus engaños borraron todo lo que escribiste en la arena Música 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 No me bailo, yo no podía amarte, yo no podía besarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte No me bailaron todo lo que escribiste No me bailo, yo no podía besarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte No me bailo, yo no podía amarte, yo no podía besarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte De pena me moría y al fin tuve que dejarte No me bailo, yo no podía besarte De pena me bailaron todo lo que escribiste Música 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 Gracias por ver el video. 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 Amor, amor. Amor, amor. Gracias por ver el video. Amor, amor. 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 Amor. Amor, amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Cómo podré encontrar otro querer Y que ella cubra la hermana de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Y que ella cubra la hermana de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Cómo podré olvidarte de una vez Cómo podré encontrar otro querer Y que ella cubra la hermana de tu amor Y que sale la herida en mi corazón Música Ven, mis manos están vacías por lo mucho que te extraño Ven a mí que cada día mucho más te estoy amando Dímelo mucho que me quieres, anda y cuéntame ¿Qué sufres, qué lloras, qué quieres estar conmigo, amor? Hoy mi canto es un lamento de tristeza y de llanto Ven, me mata la amargura de vivir sin tus encantos Dímelo mucho que me quieres, anda y cuéntame ¿Qué sufres, qué lloras, qué quieres estar conmigo, amor? Ay, amor, 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 llena mis brazos con tu cuerpo Ay, amor, 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 cubre mi boca con tus besos Ay, amor, 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 seré el papel de mi espiritual Ay, amor, 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 seré el oído de mis notas Ay, amor, 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 dosia y todo Empezamos. 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 Amor, 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 seré el oído de mis notas. Tremenda pieza, te extraño. Ramón Orlando junto a la orquesta de Cucu Valor, 1983. ¡Seguimos! Daniel Ortiz. ¿Qué te vas si te voy a perder? Das comienzo a mi soledad, en tu piel te llevas mi calor y en tu cuerpo mis sueños. Mis sueños. Que traté y no pudiste entender, que ya solo con amanecer, que esa noche enriegado olvidé, que era a ti quien quería, quería. Pero amor, si te vas, quiero que me des un día más, para ver si te hago olvidar, si no puedo luego te vas. Un día más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero, un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas y no te hago cambiar. Perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero, que aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas no te dejaré de amar. Tu equipaje en las manos de adiós, no ha valido mi ruego de amor, que en tus ojos llevas mi ilusión, tu boca mis besos. Mis besos. Que traté y no pudiste entender, que ya solo con amanecer, que esa noche enriegado olvidé, que era a ti quien quería, quería. Pero amor, si te vas, quiero que me des un día más, para ver si te hago olvidar. Si no puedo luego te vas, un día más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero, un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas y no te hago cambiar. Perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero, que aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas, te dejaré de amar. Perdóname si al final te vas, te dejaré de amar. Un día más para tratar de nuevo, un día más y sabrás que te quiero, un día más y mi amor te prometo, que si tú quieres te vas, no te hago cambiar. Perdóname si al final te vas lejos, te irás sabiendo que aún te quiero, que aquel error que cometí lo acepto, y que aún si te vas, te dejaré de amar. Música Muero por ella, cigarro y vino, tráigame otra botella, y ya me amante me dio amor, aún la quemando en mi corazón, me duece. Música 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 Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada No será nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia Estamos aquí en vivo, clásico para gozar Cuenta el servidor DJ para gozar Rindiendo el homenaje a ese maestro Ramón Orlando Valor Solamente aquí, esta noche Que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quiere una mía, por ella te las cambio todita Te compro tu novia Que es la chica No pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! Tú respuestas mi vida Ay, ay, ay Y te quiero todavía ¡Wala! Un poco de amor estoy sufriendo Un poco de amor estoy muriendo Aunque te quiero todavía, quiero borrarte de mi vida Si imaginaras lo que intento, por apartarte de mi mente Si imaginaras lo que he hecho, por tal vez no volvente a ver Ay, 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 ay Me estás volviendo loco Ay, ay, ay Muy poquito a poco Ay, 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 ay Tú desprecias mi vida Ay, 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 ay Y te quiero todavía Música Me estás volviendo loco Muy poco y poco a poco Tú desprecias mi vida Y te quiero todavía Música Me estás volviendo loco Muy poquitico a poco Música Tú desprecias mi vida Música Y te quiero todavía Música Porque tienes el corazón dulce Como la mía Música 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 Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieras no lo voy a lograr Que nunca has querido y que es divertido Para ti el lugar a la mar Solo un minuto quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en que deseas de amor Y me puedes llegar Música No me importa, no, no me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Lo que me quieras no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido Y que es divertido Para ti el lugar a la mar Solo un minuto quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en que deseas de amar Y si no te es justo Me puedes dejar No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Música No me importa, no No me importa, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Música 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 Ay, 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 ay Me desespero Ay, 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 ay Con lo que veo Que algún caramento Y yo no caía Y que a él para él Le echaron 20 pa' vida Y que a Juancito Que lo visitara Le cantaron que ese pobre No sabe a nada No me importa, no Me desespero Ay, 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 ay Con lo que veo Felipe Panchito Llegó en doble A Ajo adelante y ajo atrás Ya tenía Mercedes Tenía coche y jaguar Tenía coche y jaguar Y que el otro día Cusa una acera Y que de repente Se armuraba la acera Pobre Panchito Se armuraba la acera Ey, ey, ey 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 Y Nueva York no duerme Y Nueva York no duerme Y Nueva York nunca duerme Nueva York no duerme Nueva York no duerme, y Nueva York nunca duerme, y Nueva York nunca duerme, Nueva York no duerme Es que es realidad, pero es así Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un saludo muchachos llegando por ahí en sintonía ¡Gracias por ver! 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 Toda la noche he mirado a su lado, sonriendo al mirarme pasar Y mientras tanto yo te he desesperado, esperando una oportunidad Toda la noche te he estado mirando, sin poderte decir cómo estás Nadie imagina que nos adoramos, que deseo tu cuerpo tocar bailando Bailando, que la música no para más, no te alejes de mí bailando Que la pieza se termine y ya te vas No te alejes de mí bailando, que la pieza se termine y ya te vas ¡Fuera! No te alejes de mí bailando, que la pieza se termine y ya te vas No te alejes de mí bailando, que la pieza se termine y ya te vas Tremenda pieza, Ramón volando, cantando, bailando Vamos contra el superclásico, Dios mío de Núñez Bomba, bomba, bomba de acá, bomba Bomba cara Bomba, 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 caramba, bomba Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No te duermas camarón, es que te están vacilando Bomba cara, bomba, caramba Mi negra me dijo a mí, no se corta con tijera Todo lindo material, que se te parezca tela Bomba cara, bomba, caramba Pero que muere mi bomba No me vayas a dejar, ni me cause ya más pena Mira que voy a morir, si te marchas y me dejas Bomba cara, bomba, caramba Pero que muere mi bomba Bomba cara, bomba, caramba No te quiere, no te quiere, apénteme el corazón No te hagas pena de amor, no te hagas pena de amor Si Rock Eso es lo que la gente quiere Ay, hermano Pero como quieran No te quiso Y tú quieres lo que quieres, aténtate el corazón Lo que es la pena de amor, lo que es la pena de amor Ponga caran, ponga caran, bomba Eh, mi bomba Ponga caran, ponga caran, bomba Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No te duermas, camarón, sé que te están vacilando Ponga caran, ponga caran, bomba Y mi bomba, y mi bomba Ponga caran, ponga caran, bomba Mi negra me dijo a mí, no se corta con tigueras Todo lindo material, que se te parezca tela Ponga caran, ponga caran, bomba Eh, mi bomba Ponga caran, ponga caran, bomba No me vayas a dejar, ni me causes ya más penas Mira que voy a morir, si te marchas y me des Ponga caran, ponga caran, bomba Mmm, mi bomba Ponga caran, ponga caran, bomba Tú quieres, no te quieres Aténdete corazón Lo que es la pena de amor Lo que es la pena de amor Ay, hombre Ponga caran, ponga caran, bomba Tienes la pena de amor 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 ¡Oh! Tienes la pena de amor Tienes la pena de amor Tienes la pena de amor Nunca me pidas que yo la olvide Porque no puedo No lo consigue mi corazón Mejor me muero Nunca me pidas que yo la olvide Porque no puedo No lo consigue mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que de ella tanta tristeza Es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de pena De mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecias Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Como un río brotarán Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de pena Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el labor De su reír Su dulce voz Tu cuerpo al fin Me dejará Gotas de pena Nunca me pidas Que yo lo olvide Porque no puedo No lo concibe Mi corazón Mejor me muero Que busque otra Que de que ya Tanta tristeza Es imposible Porque su amor Aún me interesa Gotas de pena De mis ojos brotarán Si ella me olvida Si no la vuelvo a mirar Si me desprecias Si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena Como río brotarán Dentro de mi alma Donde ella es manantial Gotas de pena Voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer Si me olvido Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el labor De su reír Su dulce voz Su cuerpo En fin Me dejará Tomás de pena ¿Qué voy a hacer? Si me olvido Si la perdí Si la perdí Si se marchó Pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer? Sin el labor De su reír Su dulce voz Tu cuerpo Tu cuerpo a ti Me dejará Tomás de pena Música Música Cada vez que pienso en ella En mi alma se abre mi vida Porque a su lado viví Los momentos más felices de mi vida Nos adorábamos plenamente Un poco problemas entre los dos Pero una mañana salí del sol Y en mi lado otra tierra se marchó No sé si vive o se ha muerto Amarse y he sabido yo Solo le pido al Señor del cielo Que le dé su bendición Era tan linda la vida a su lado La luna y el sol tienen otro color Los colores más bonitos de la naturaleza Así encontrarse con su belleza Huevo, 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 huevo Huevo, huevo, huevo Guadá ¡Fuera! Cada vez que pienso en ella, en mi alma se abre una herida Porque a su lado viví los momentos más felices de mi vida Nos adorábamos plenamente, no hubo problemas entre los dos Pero una mañana al salir del sol, de mi lado a otra tierra se marchó No sé si vive o sea muerto, a más de ella he sabido yo Solo le pido al Señor del cielo, que le dé su bendición Era tan linda la vida a su lado, la luna y el sol, tenía otro color Los colores más bonitos de la naturaleza, hacía el contraste con su belleza ¡Ue-oh! 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 ¡Ay! 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 No sé si vive o sea muerto, a más de ella he sabido yo Solo le pido al Señor del cielo, que le dé su bendición Era tan linda la vida a su lado, la luna y el sol, tenía otro color Los colores más bonitos de la naturaleza, hacía el contraste con su belleza ¡Ue-oh! 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 Cierrito rico, ¿dónde estás? ¡Fuera! ¡Fuera! Ella nunca me hizo como tú Nunca me dio cariño como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Nunca me han querido como tú Nunca me habían amado como tú Jamás pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú, como tú, como tú Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, nunca temas por ella, no, 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 no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No, nunca temas por ella No, nunca temas por ella Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio tu vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Eres como la cometa Quieres muy alto volar Con mis manos en tus cuerdas Y te recomo al vagar Bailas a merced del viento Gozas con tu libertad No digo que soy tu dueño Ni que te mato en compás Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo tuyo no es el lío Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subir Con tu tana de papel Y escondidas en las nubes Y te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire Es una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca ¡Acapo! ¡Acapo! Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo tuyo no es el lío Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subir Con tu tana de papel Y escondidas en las nubes Y te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire Eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca ¡Acapo! 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 Cometa blanca que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire Eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta Mi boca ¡Acapo! 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 Tremenda pieza Tremenda pieza Vista Cruz con la orquesta internacional de Ramón Orlando Solamente aquí en Clásico para gozar Con este servidor Tiki para gozar Rindiendo el homenaje a ese gran maestro Ramón Orlando Pala ¡Pala! Pena, la pena de amor llevo aquí dentro Pena, 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 una gran pena me está consumiendo Pena, que no se quita esta pena Que me va a destrozar, que me va a bailar la verdad Pena, porque dos años han ido pasando Pena, 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 me dejaste y te sigo recordando Pena, 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 una gran pena me está consumiendo Pena, 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 que no se quita esta pena Pena, 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 que me va a destrozar y me va a bailar la vida entera Pena, pena, porque dos años han ido pasando Pena, 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 una gran pena me dejaste y te sigo recordando Pena, pena, tengo que ir a esta pena Pena, 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 pena Voy en busca de un amor, pa' que me quite la pena Ay, pena, 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 pena Voy en busca de un amor, pa' que me quite la pena ¡Hola! Ven, 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 ven Gracias por ver el video. Pena, 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 destrozadora de corazones Te espero si hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Y listo mi equipaje, aquí estoy Solo esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir A un lugar donde haya paz Y seamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Si nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Te espero si hace tarde hoy Ya no es secreto nuestro amor Si listo mi equipaje, aquí estoy Y listo mi equipaje, aquí estoy Solo esperando por ti No te resistas, nos tenemos que ir A un lugar donde haya más A un lugar donde haya paz Y seamos reyes tú y yo Que nadie hable en contra de ti Mirando si eres feliz Si nuestro amor podamos compartir Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción Donde mi mente te apague el interior Que nadie se interponga entre los dos Donde no haya más nada Tan solo testigo el silencio que yo Donde tu grito sea una canción 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 Júrame esta impaciencia Júrame esta fiebre que siento por ti de amor Júrame, júrame del deseo de poseerte y llenarte de mi calor Júrame, júrame de las dudas y saber si serás mía Júrame, por favor, salva mi vida Júrame de tu ausencia y ahora respiro mi calma Júrame mi dolor Júrame, júrame del delirio, casi demencia por tener tu corazón Júrame, júrame esta locura y saber si serás mía Júrame, por favor, salva mi vida Júrame, que me estoy sufriendo Júrame, que estoy padeciendo Júrame, júrame Júrame esta impaciencia Júrame esta impaciencia Júrame esta fiebre que siento por ti de amor Júrame, júrame del deseo de poseerte y llenarte de mi calor Júrame, júrame de las dudas y saber si serás mía Júrame, júrame por favor, salva mi vida Júrame de tu ausencia y ahora respiro y calma mi dolor Júrame, júrame del delirio, casi demencia por tener tu corazón Júrame, júrame esta locura y saber si serás mía Júrame, júrame este amor me está acabando Júrame, que me estoy sufriendo Júrame, que estoy padeciendo Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, que estoy sufriendo Júrame, que estoy padeciendo Júrame, júrame Júrame, júrame Júrame, júrame, júrame Júrame, júrame, júrame Júrame, júrame En esta noche cambiará mi vida En esta noche, en esta noche No quiero ser yo más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos yo he despreciado Ella decía que era culpa mía Que anhelaba yo mi libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si te he sentido enamorado No le digas que le tienes cállate Y le he dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta Y qué buena, y qué buena está la fiesta Y qué buena, y qué buena está la fiesta Esta fiesta con amigos En esta noche me siento contento, en esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba, ha parecido, ha parecido No se parecía nada a ella, me ha mirado con los ojos llenos Y ha dicho que era culpa mía, que anhelaba yo mi libertad Yo le dije si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú Y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te he sentido enamorado No le digas que te quieres, cállate Y le dije si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú Y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí, vengo y esta fiesta pero sin ti Fiesta, y que buena y que buena está la fiesta Esa fiesta con amigos y sí Y que buena y que buena está la fiesta Y que buena y que buena está la fiesta Esta fiesta con amigos y si Si un día te has sentido enamorado Oh, le digas que le quieres cállate Y le digo si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo ya esta fiesta pero sin ti Esa y que buena y que buena está la fiesta Y que buena y que buena está la fiesta Esta fiesta con amigos y si Esa y que buena y que buena está la fiesta Y que buena y que buena está la fiesta Esta fiesta con amigos y si ¡Gracias por ver! 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 Música Si tu te vas cambia mi vida De pronto amor vuelve querida De pronto ya calma mi vida Música Música Si tu piensas que no te amo Ve pregúntale al silencio cuantas veces te nombraré Si tu piensas que no te amo Verás mojada mi almohada por las veces que lloré Al pensar que entre mis brazos tus caricias y tu amor Jamás volveré a llorar Si tu piensas que no te amo Es que tu no te das cuenta que nadie más puede ver Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que exista para llenarte mi bien Ve mis besos, mis caricias y comparte toda, toda De placer No hay nadie en este cielo y mar Mi amor que te ame tanto Tu eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tu eres dueña de mi corazón Y todo mi ser Mi amor yo no te quiero perder ¿Por qué te quiero tanto? Música Música Si tu piensas que no te amo Es que tu no te das cuenta que nadie más puede ver Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que exista para llenarte mi bien De mis besos, mis caricias y comparte toda, toda De placer No hay nadie en este cielo y mar Mi amor que te ame tanto Tu eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tu eres dueña de mi corazón Y todo mi ser Mi amor yo no te quiero perder ¿Por qué te quiero tanto? Música No hay nadie en este cielo y mar Mi amor que te ame tanto Mi amor que te ame tanto Tu eres mi única felicidad Por ti suspiro y canto Tu eres dueña de mi corazón Y todo mi ser Mi amor yo no te quiero perder ¿Por qué te quiero tanto? Mi amor yo no te quiero perder ¿Por qué te quiero tanto? Bueno mi gente aquí lo dejo con el último tema de la noche Ring Ring Ramón Orlando Solamente aquí en Clásico Pa' Gozar Con este servidor DJ Pa' Gozar Rindiendo el homenaje A ese gran maestro Ramón Orlando No se olvide que estamos aquí en vivo Los lunes a las 8 de la noche Aquí en Clásico Pa' Gozar.com Ya te salve mi gente Buenas noches a todos Amén Enamorada estoy quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles Enamorada estoy quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles Habiendo tantas mujeres Tus encangros me enloquecen Tu mirada Tu sonrisa Y ese caminar que tienes que me hipnotiza Iluminas Como un luna Llenas todo de fantasía Con tu dulzura Hace tiempo que tu sueño quiero ser Suena el ya telefonito Que tu amor quiero tener Tu amor es lo que quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles Enamorada estoy quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles Enamorada estoy quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles Habiendo tantas mujeres Tus encantos me enloquecen Tu mirada Tu sonrisa Y ese caminar que tienes que me hipnotiza Iluminas Iluminas Como un luna Llenas todo de fantasía Con tu dulzura Hace tiempo que tu sueño quiero ser Suena el ya telefonito No me hagas padecer No me hagas padecer La radio es lo que quisieras A ver si ella me quiere Ring Ring Suena el telefonito Hay dos tres camiteles A ver si ella me quiere Ring 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 Del telefonito Suena mi tere Quiero saber Ring Ring Si tu me quieres Ale tonito No me desesperes Hadi Levántalo Quiero saber si me quieres El teléfonito Affende Suena mi tere Quiero saber Si tu me quieres ¡Eh! ¡Eh! A lo mano xy amor Tres, tres, tres Suena mi cere, te lo sabes, si tú me quieres Teleponito, no me desesperes Teleponito, contesta mi cere ¡Hola! RIN RIN 80 Lo tengo todito en el aire Como si fueran Aladín Lo que vale tu pinta entera Más que tu vida yo lo tengo guindando A mi jean De Nueva York soy el nuevo king No te compares manín Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Diz que estos son el final Pero soy el maldito fin Sígueme a mí Ellos se quillan conmigo porque di que estos son el final Pero soy el maldito fin Tengo papeleta verde, me llaman verdugo Tu mujer me ve y una vez me desescudo Subo, no sudo, no pueden con uno Pueden compararse pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan desde que me ven Tengo un maldito flow, tú no lo ves De estos perdedores no me llevo de consejos De estos guardes negativos, loco, me desconecto Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves, yeah Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves Harto de callarle a to' el hocico Y deja lo que hable Pero no puede enfrentarme, no